Tú sabes que... Un día en San Juan Y esta tremenda isla llamada Lojiza Pero que viví en Teiba Un tremendo bad day, espérate lo juro Inés Su familia vive entre Salín y Calle Pero anyway Comencé a tomar cartes en el asunto Y entre trago y discoteca Terminamos subiendo por junto Yo no me asunto y me dejo llevar Pero a Zormiguero mi drujillo la va a pegar Tra, 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 tra Y mami déjame pasar por tu guayatilla Que con mi culebra Que calla tu quebradilla Y si tú abas hablante mía Tu roncaera Te vas escuchando hasta guarilí Y mami déjame pasar por tu guayatilla Que con mi culebra Que calla tu quebradilla Y si tú abas hablante mía Tu roncaera Te vas escuchando hasta guarilí Que le va por kawaii Como puerto ron no es tan grande Baje pa los paraos Allá bajo el río grande Esa vancrea maricao y a tu cocolucuyo Ahí fue el que me decidí a esa guerra trillo Eso no es pa' ti gordo Merey yo lo dudo Yo soy como los de Fajal No cari duro Me puso el cabo rojo Y ella me decía Ay Santa Isabel Me siento como en Carolina linda No hay liga liga Y mami déjame pasar por tu guayatilla Que con mi culebra Me gale a tu quebradilla Y si tú abas hablante mía Tu roncaera Te vas escuchando hasta guarilí Y mami déjame pasar por tu guayatilla Que con mi culebra Me gale a tu quebradilla Y si tú abas hablante mía Tu roncaera Te vas escuchando hasta guarilí La pasé por la piedra To' alta y to' baja Un derechazo en su florida Y ella estaba Nocao Y con la serie de un rincón Y empezó el vacilón De sus patillas Una pecuela Madre trumba y amor No miento Y se hace el stop en Ponce Pero como llamo sabio Estuve que irme Estuve hablando con tu mamá Fui rápido Y cuando salí El carro no estaba ni nada Tra, 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 tra Y mami déjame pasar por tu guayatilla Que con mi culebra Me gale a tu quebradilla Oye, y si tú abas hablante mía Tu roncaera Te vas escuchando hasta guarilí Y mami déjame pasar por tu guayatilla Que con mi culebra Me gale a tu quebradilla Oye, y si tú abas hablante mía Tu roncaera Te vas escuchando hasta guarilí Díselo Díselo, Uso Otra forma de mostrar Tú sabes quién llegó La tribu Pero me quedó bien Y si tú abas hablante mía Y si tú abas hablante mía Y si tú abas hablante mía